Saludos aquí Draizan una vez más, con lo que a mi parecer va a ser el último episodio de Mighty No. 9, porque el DLC de Rey, ¿qué es?, en teoría es su propia historia y lo que quieran En realidad lo que es, es el mismo juego con otro personaje, yo pensé que iban a hacer otras misiones, quizás una, dos o tres misiones aparte Pero, pues no Lo único que es, es, aviéntate el mismo juego que acabas de pasar con otro personaje Yo sé, es contenido distinto porque a fin de cuentas Rey juega diferente Pero, no sé, simplemente no me agrada volver a pasar lo mismo con otro personaje Si fuera, no sé, algo como que pudieras alternar, similar al Mega Man X5, X6, el X7 y el X8 En el que podías, eh, elegir Entre un personaje distinto y avanzar la, la campaña, bueno Todavía Pero simplemente es, el mismo juego Simplemente con la excusa de que va a ser, este, un personaje diferente Y como verán, tampoco, tampoco hay mucho que hacerle al respecto Au, ok Eso es una a la otra El juego de por sí está mal balanceado Y muchos niveles tienen problemas de De ser bastante chip A eso suma el de, un, este Un, cronómetro que en este caso sería La, salud de De Rey que constantemente va bajando Entonces es otro factor de presión Au Ok, me atoré con el techo Entonces, pues no No me atoré a volverlo a pasar Eh Au Que es un poco más fácil porque absolves el shell directamente Au El shell directamente En lugar de tener que correr hacia el enemigo Simplemente Lo absorbe No tal margen No puedes hacer ese láser Entonces, si, eh No pienso volver a pasar Salvo Conozco Sé que mi canal No tiene gente que lo vea En realidad Entonces Igual no siento que valdría la pena Porque sería Pues voy a mostrar el mismo juego Si Si se hace Mucha demanda al respecto No sé Por la razón que sea Pues Lo haría Al estado en el que está ahorita el canal La verdad No siento que valga la pena Repetir lo que ya pasé No sé No sé No sé Este será el único video que voy a ver ante Rey Salvo que la demanda aumente Nada más Un mal Pero No sé ¿La situación? No hay No es La situación ¿Verdad? Todavía no les hacía Jajajaja Jajaja ¡Verdad! La situación Se encontró de momento será el último video si les gustó denle manita arriba y compártelo con sus amigos o con sus conocidos o con quien quieran que haga promoción si no les gustó denle manita abajo y compártelo con sus enemigos para que se aburran si te gustó el proyecto también hay un link en la descripción a mi Paypal esto en caso de que no te guste la publicidad y utilices Adblog o algo similar para que puedas apoyarme directamente también hay un link a Facebook y Twitter para que puedas seguir las actualizaciones del canal y de una en cuando digo alguna estupidez y pues así queda esto ya veremos a futuro si lo sigo haciendo porque son los mismos escenarios los poderes son distintos si pero por ahora no quiero pasar el mismo juego otra vez a menos no durante mucho tiempo si es que gracias por por venir y hasta luego lo sigo en el tiempo siempre hasta luego la próxima y y y Gracias por ver el video.